Bueno, 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 día especial el de hoy, día importante, traemos hoy día 25 de mayo de 2022 el primer adelanto del disco de Frank Lauren. Traemos Monsters, el disco se va a llamar Mientras Duermes o Cuando Duermes, Mientras Duermes, que espero que esté dentro de poco en nuestros dispositivos de audición corporales. Y antes de empezar, esta reacción siempre es especial cuando traigo a Frank Lauren, porque es un tío que me gusta mucho, pero es que además lo producen Blanco y The Tuned Freck. Y el otro día tuve el placer de estar un ratillo con ellos y si ya les tenía cariño como artistas y como productores, porque me gusta lo que hacen como personas, son un 10 también, o sea, son muy muy majos. Así que nada, supongo que verán esta reacción así que un shout out para vosotros, os llevo en el cuore. Así que nada, vamos a ver que nos han traído Monsters, ¿no? Lo he dicho, primer adelanto del disco. Por lo visto, esta canción en los conciertos del Frank ya está sonando y la gente se la sabe y la peta, pero yo como todavía no he ido a ningún concierto del Frank porque siempre me pillaba mal, pues va a ser la primera vez que escucho este tema. Así que vamos a ver qué nos trae en Monsters. Por cierto, la portada guapísima. No sé quién la ha hecho, pero lo voy a mirar un momento porque hay que darle un shout out. Sergi Arroca y Nacho Ignacio. Nacho que no Ignacio, creo que han sido los que han hecho la portada. Así que shout out para ellos. De diseñador gráfico o diseñador gráfico. Tengo que contarte algo que me hace mucha ilusión. Tengo que pellizcarme porque no sé si es un sueño. Ya no me da miedo ser yo. 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 Que le jodan al mundo. Soy mucho... Cuidado. No me esperaba esto para nada, cabrón. Me esperaba... Guau, guau, que guapo, que guapo. Esto en mano del blanco y el Frank, que son unos duros. O sea, son increíbles los cabrones. Que le jodan al mundo. Soy mucho más profundo. Que le jodan a tu crew. Barras. Sabemos darles un susto. Le jodan a las personas. Viven en una peonza. Burro, que guapo eso. Me ha gustado mucho el peonza. Barras. Está soltando barras el Frank en el tema. Además me gusta como le está cantando. O sea, me gusta el flow. Lo de la peonza es increíble. O sea, lo de la peonza es top del tema. Ellos no matarían por ninguno. Tengo que contarte algo. Está muy guapo, eh. Está muy, muy guapo Monsters, eh. Cuidado. Cuidado. Bueno, además los Monsters es como el grupo o la crew que tienen ellos, ¿no? No sé exactamente quién lo forma. Lo voy a mirar en un momento. Blanco, el Frank, Frank Lauren, Alekki, Zema y el Swap. Duros todos. Duros todos. Qué guapo está eso, tío. Los gallos, o sea, suenan como unos gallos, pero quedan de puta madre, tío. Me estoy haciendo daño a ratos. Mi corazón en pedazos. Buen ardo. Buen ardo. Buen ardo. Que silencio de repente, ¿no? Como cuando se caen los plomos en mitad de un concierto. Nah, tío. Qué temardo, eh. Qué temardo. Mirar ahora cómo se va todo y se quedan las voces del Frank con como dos o tres voces de fondo. Buen ardo. Buen ardo. Este tema está muy bien, muy bien hecho. Exagerado. Es muy bueno. Certificado de temazo 100%. Han hecho la de cambiarle el reparto, ¿no? Un poquito de en el FL moverlo a la L y moverlo a la R, ¿no? No me esperaba este tema así ni de coña. Me lo esperaba totalmente una vívera totalmente distinta, ¿eh? O sea, me lo esperaba muy, muy, muy distinto y me ha sorprendido muchísimo, tío. Me lo esperaba antes de dar la valoración como este flow todo el rato. Que me hace mucha ilusión. Muy, muy soft, muy calmadito. Pero luego te meten esto. Qué buenos sois todos, cabrones. Bueno, ya he hecho spoiler. Esto hay que sacar el sello, ¿eh? Certificado de temazo pa' vosotros. Muy sorprendido. Muy, muy sorprendido con este tema, la verdad. Últimamente este tipo de música me entra además muy bien. O sea, me entra mejor. Quizás el topu de hace cuatro meses este tipo de música hubiese dicho... Como que no soy yo muy este flow, ¿sabes? Pero últimamente me está engrasando mejor la oreja. Me entra mejor este tipo de música. Y me alegro, me alegro de que mi oído acepte este tipo de música también. Le vamos a dar un 9,25. ¿Es la nota más alta que he dado? Creo que sí. 9,25. Bueno, 9,15. 9,15. Porque me ha gustado un poco más que CO2. Que fue uno de los temas que también le hice certificado de temazo. Bueno, es que CO2 es un 10 casi, ¿eh? Igual le di el 10 y todo. Y a ti y a mí nos quieren hacer daño que también me gustó bastante. Era una vibra muy guapa también. Así que nada. Esta ha sido la reacción. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Muchas, muchas ganas del disco de Fran, la verdad. O sea, sácalo ya. O sea, cuanto antes mejor. Y nada, tío. Esta ha sido la reacción. Dejen sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Y vosotros sois unos monsters también. Decídmelo por los comentarios si sois unos monsters. Os quiero mucho, ¿vale? Os cámelo un montón a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y hasta la próxima.